¿Resulta ser que ahora es gay? Así nos los cuenta esta mañana Rodolfo Ugarte en su tradicional TikTok, que prácticamente sigue siendo muy, muy viral, nuestro amigo Rodolfo Ugarte, a tal grado que medios nacionales ya lo están buscando para que sus TikToks sean publicados también en esos medios. Es impresionante, la verdad, los temas que toca, y en esta ocasión habla del tema de Superman y que ahora resulta que es gay. Aquí se lo presentamos. ¿LGBT invisible realmente, como dicen? Lo he dicho antes en muchas ocasiones. Algunos políticos se han proclamado abiertamente LGBT, actores, actrices, políticos, cantantes, etc. Eso a mí me suena como a mucha exposición global a nivel mundial. Pero para poner una cereza en el pastel, DC Comics acaba de anunciar un superhéroe abiertamente gay. Pero no se trata de cualquier superhéroe. Es ni más ni menos que Superman. Sí, Superman ahora será gay. Próximamente en los cómics en una historia en la cual Louis Lane y Clark Kent tuvieron un hijo. Un hijo de nombre Jonathan Kent, que también heredó los poderes de su padre, convirtiéndolo en el nuevo hombre de acero. Es en esta nueva serie de cómics de DC abiertamente homosexual. De tal manera que si Clark Kent salía de las cabinas telefónicas caracterizado como Superman, ahora su hijo sale, pero del clóset. Nuevamente la exposición de la comunidad LGBT a nivel masivo y mundial es evidente. Y qué bueno, pero ya no hay necesidad de disfrazarse de minorías oprimidas. Se tenía que decir... Y se dijo.